Bueno, acá tenemos algo más como para mostrar que estamos usando hoy con nuestro perefero. Lo inventamos, les voy a mostrar como queda. Esto para los días de mojado, de lluvia y de lluvia. Abajo va la bota de goma, hoy tengo el borseo, pero si no va la bota de goma. Hoy que está seco. Se lo usa así. Y eso es todo. Y arriba va la campera de lluvia, porque lo implementamos esto. Y no molesta, no molesta. No molesta, salvo caso que hace mucho calor. Pero si hace mucho calor, está seco más calor. Exacto, está seco. Esto es para días de lluvia. Para días de lluvia y también en los otros trabajos, en el té, cuando necesitamos para limpiar té que esté mojado. No te mojas prácticamente. Implementamos esto, que es de una carpa que nos hace una empresa acá de Andralen. Que está todo pegado, que no filtra agua. Mientras que pueda, no filtra agua. Porque los pantalones que vienen en los equipos de lluvia, para nuestro trabajo aguanta medio día. Sí, señor. Y se... Sí, no, no aguanta. No está preparado para lo que nosotros necesitamos. Esto cumple dos funciones. Cumple dos funciones. Es un protector para que el operario no se moje, pero también le protege la ropa. Porque es una forma de cuidar la ropa que usa el operario. Tal cual. Así que eso es importantísimo. Antiguamente, nosotros usábamos polaina y guardamonte. Que también cumplía una función para la parte de la cintura para abajo. Ah, bueno. Que eso se usaba con el material de cotonina. Ahora este es un material de carpa que es muy bueno. Es un plástico... En mi trabajo me aguanta tranquilamente un año. Un año. Sin filtrar agua. Sin filtrar agua. Bueno, eso es importante. Así que... Sí, yo por ahí me acordaba de que yo era un... Me iba a la escuela y yo veía los tareferos de aquella época de 45, 50 años atrás que usaban la... La polaina y el guardamonte. Que justo me comentó el ingeniero que era polaina o guardamonte. Exactamente. Pero esto por ahí se me cruzó una idea. Es una cosa que nos quedan como... Excelente. Excelente y brillante. Porque no hay que olvidarse que este trabajo de la hierba, que uno está en contacto con la planta, con el roce del raído y con humedad, porque hay que estar al aire libre, hay un deterioro muy grande de la ropa. Sí, sí. Y la protección no solamente de la ropa, sino lo que decía Marcelo hace un ratito, no trabajar con el cuerpo mojado. Porque si un día de lluvia o después de una lluvia uno viene a cosechar, que se dan en muchos días del año. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Cosechar con un ambiente húmedo. La semana pasada no llovió y hubo un ambiente de humedad del 90%. Pero sí, lo que más te das cuenta que te perjudica los dolores de hueso y todo eso, pero gracias a esto mejoramos un montón. Mejoramos un montón. Son pequeñas cosas que todos ayudan, así como un montón de cosas que veníamos explicando y son las pequeñas cosas que uno por ahí no gasta mucha plata y... Y da un paso grandísimo. Sí, tal cual. ¿La innovación del gancho en la ponchada para facilitar la atada del raído? Bueno, tenemos la ventaja que pone en el caso... Él ata solo los raídos, entre 70 hasta 80 kilos puede atar tranquilamente solo. Y antes tenían que llamar que a veces estaba a 50 metros el ayudante, el compañero. Y esas son todas ventajas que le terminan facilitando al podador. Y también la ventaja que tenemos después para descargar los raídos, le desenganchar. Si pueden enfocar lo que nosotros hacemos, hacemos solo esto. Y ya está desatado. Ahí ya está desatado. Eso es todo. Claro. Y no rompe ponchada. No rompe ponchada tampoco. Y bueno, no sé, algo más que quieran agregar. ¿Eso, Marcelo, facilitó esa solución? Sí. Más para los que les gusta por ahí trabajar solo, hasta 80 kilos atas tranquilamente. Y para descargar también, como decía... Sí, re fácil. Qué bueno. Eso, eso es algo nuevo. ¿Y sotamos de vuelta la ponchada? Sí, sí. Vamos a ayudarte. Dale, dale, dale. Jajaja. 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 Jajaja.